Un gusto saludarles a todos ustedes, queridos hermanos, desde el presbiterio de mi parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Quiero saludarles y hacerles este video informativo a todos ustedes. Hace unos días, el miércoles pasado, ustedes dejaron de ver la página de Facebook, mi página oficial, donde todos ustedes podían ver la misa, la humilía y muchos otros videos muy interesantes. Sin embargo, por personas que les gusta suplantar mi identidad, o sea, hacerse pasar por mí, bueno, pues fueron bloqueadas todas las cuentas casi que tenían que ver conmigo, entre esas la mía. Fue inhabilitada por un tiempo, entonces esperemos que pronto la tengamos de vuelta, mientras vamos a abrir una nueva página. Quiero invitarles a todos ustedes a que vayan a Facebook y busquen mi único sitio oficial. Esta es mi única página oficial. Todas las demás que ustedes ven no son oficiales, ni soy yo. Me da mucha tristeza tener que lidiar con este tipo de personas, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Así que yo les invito, yo sé que todos ustedes me estiman, yo sé que me aprecian, y muchos de ustedes son muy buenos conmigo, me agradecen. Pues una manera de ayudarme es, yendo a Facebook, le pido a mi editor que ponga aquí la página, esta es la página oficial, buscarla, darle me gusta y darle seguir, y entonces, ahí van a tener la misa, como todos los días, a las 8 de la mañana, hora del Centro de México, y también la homilía a las 9 de la mañana. Así que les agradezco mucho, les invito, me siento triste, me siento preocupado, pero estoy acostumbrado a comenzar de nuevo, y confiando en Dios nuestro Señor, y en el Sagrado Corazón de Jesús, comenzamos de nuevo en Facebook. Desde cero suscriptores, ustedes me van a ayudar a que podamos volver a tener aquellos 700 mil suscriptores o seguidores de la página de Facebook. Si ustedes me ayudan, esto va a ser muy fácil, vayan ahorita, abran su Facebook, pónganle me gusta, pónganle seguir, y esto volverá a la normalidad. Que Dios les bendiga, necesito de su ayuda. Hoy más que nunca, me siento triste, me siento preocupado, porque yo a través de Facebook, llego a muchísimas personas maravillosas que necesitan la misa todos los días. Siento un deber y una obligación de seguir allí, y ustedes me tienen que ayudar. Es muy sencillo. Que Dios les bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús los cuide. Del Libro de los Jueces En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abéisir. Su hijo, Gedeón, estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, valiente guerrero. Le contestó Gedeón, perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros estas tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo, Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía, le respondió Gedeón. Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés. Y yo, el más pequeño de la casa de mi padre, el Señor le respondió, Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón le dijo, Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes, sin levadura, puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura. Ponlo sobre esta roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó, Ay Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, Que la paz sea contigo. No temas, no morirás. Entonces Gedeón levantó al altar al Señor en aquel lugar y lo llamó. La paz del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor. Y para los que se convierte de corazón, estalla cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. aleluya, 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 aleluya. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos Se los repito Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron Entonces ¿Quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente le respondió Para los hombres esto es imposible Más para Dios todo es posible Entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo Yo les aseguro que en la vida nueva Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Ustedes los que me han seguido Se sentarán también en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo aquel que por mí haya dejado casa O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Y muchos primeros serán los últimos Y muchos últimos serán los primeros Palabra del Señor Siéntense por favor Una de las cuestiones con las que yo batallé mucho Cuando estaba en el seminario Incluso con mi familia Y con señoras y señores preguntones Incluso familiares míos Era una pregunta que mucha gente me hacía Y hasta el día de hoy hay gente que me hace Y me dice Oiga, oye, Arturo me decían Cuando estaba en el seminario Oye, ¿y para qué te quieres hacer padre? ¿Qué no? ¿No quisieras tener una esposa? Oye, ¿no te gustaría tener hijos? ¿Para qué ibas a meterte de sacerdote? Mira cómo los traen las viejas mitoteras y los viejos argüenderos No te metas de sacerdote No, eso Yo la verdad me da tristeza verte, ¿no? Me acuerdo mucho de una señora De ahí de mi pueblo Muy conocida Que no voy a decir su nombre Que me dijo No Un día Ella diario me veía así como agachada Como que me quería decir algo Pero no se animaba Y le dije Pues, ¿por qué no me saludas? ¿Qué tienes? Dice, ay Arturo Yo Me decía Yo cuando te veo Me da hasta lástima verte Válgame Dios Le dije Pues tengo cara de qué O qué Dice, ay no Dice, pobre de ti Dice, mira ahora que sea sacerdote Dice A los pobres sacerdotes Se los amuelan de arriba Las autoridades de la iglesia Se los amuelan los colegas A los lados Y los amulamos nosotros Los laicos de abajo Pobres de ustedes Dice Yo la verdad Arturo No quisiera que tú te hicieras sacerdote No, dice Es una vida muy dura esa Muy ingrata Y sí Sí es una vida muy dura A veces muy ingrata Pero también es una vida Muy hermosa Y muy plena Y yo Siempre Les respondí Con lo que hoy escuché En este último parrafito Del Evangelio de San Mateo Capítulo 19 Donde Pedro Le hace una pregunta a Jesús Y le dice Oye Oye maestro Nosotros que lo dejamos todo por ti Que nos va a tocar En el reino de los cielos Porque hay que recordar Que Pedro Tenía esposa ¿Verdad que sí? Porque si tenía suegra Tenía esposa Y muy probablemente Alguno que otro De los apóstoles Tenían esposa O hasta hijos Y dejaron su pueblo Su esposa Sus hijos Su tierra Sus amigos Por seguir a Jesús En una vida Muchas veces Muy ingrata Y muy sufrida Porque la vida Porque la vida De los apóstoles Es una vida Muy Muy Sufrida Y yo me acuerdo De este parrafito Y se los voy a decir A ustedes Que es lo que a mí Me motivó Para seguir a Cristo Dice así Todo aquel Que por mí Haya dejado casa Hermanos O hermanas O padre O madre O esposa O hijos O propiedades Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Yo dejé Mi pueblo No tengo esposa No tengo hijos Dejé a mis padres Y espero La recompensa De Dios Algún día Cuando Él crea Que ha llegado La hora De mi muerte Ahora Esa es una Respuesta muy buena Para toda esa gente Que le gusta Desmotivar A un sacerdote O a un seminarista No debemos Desmotivarlos Al contrario Oye que bueno Que dejaste tú Este Para seguir a Dios Échale muchas ganas Me da mucho gusto Que estés en el seminario Que te intereses Por eso Ahora Yo les pregunto A ustedes Los laicos Ustedes que han dejado Para seguir a Dios Yo los veo Muy casados Muy abrazados Con hijos Muy a gusto En sus casitas Que han dejado Ustedes Para seguir a Dios Algunos Nada Algunos Nada Hay gente Que se la vive Bien cómoda Pero súper Súper Cómoda Yo conozco Muchos laicos De muchas parroquias Que van a misa Y Muchos Se les hace ir Una hora El domingo A misa Mucho No dejan Ni el negocio Ni el dinero Ni el trabajo Ni la mujer Ni los hijos Ni los gustos Ni las fiestas Nada Por lo tanto ¿Cuánto les debe Dios? Nada ¿Verdad que sí? Que han dejado Porque hay personas Que dicen Ay padre Arturo Yo tanto que he sufrido Padre ¿Qué has sufrido doña? Ay es que mis hijos Bueno pues eso Pues otra cosa Pero ¿Qué ha dejado usted Voluntariamente Por las causas de Cristo? Por las cosas de Dios Hay laicos Que sí Yo conozco laicos Que están en unas parroquias Muy sacrificados Yo conozco laicos Que van a dar un retiro Que van a clases Que van a juntas Que ensayan en el coro Que leen las lecturas Que se sacrifican Su tiempo Su esfuerzo Que renuncian Incluso a estar un momento Con su familia Para estar en las cosas de Dios Lo cual Dios se los tomará En cuenta Ya verán que sí Por favor No dejen de hacerlo Ni se sientan mal Ni se desmotiven Porque les dicen Que se la pasan En la parroquia Díganle Bueno No me la paso En la parroquia Pero me gusta Entonces Hacerse hacerlo Porque al final Eso tendrá una recompensa Eso tendrá una recompensa Quien solo hace cosas Para que los vean Pues muy mal Yo conozco gente Que en las iglesias Nomás quiere que lo vean Que él ayuda Que la Pero cuando le dicen Oye no nos ayudas A limpiar aquí Unas bancas Yo Yo voy a limpiar Entonces mal Conocen gente Más o menos así Yo creo Cuando se les pide Un extra Hay que Hay que echarle ganas Obviamente Ustedes no son sacerdotes Y no No están llamados A dejar incluso Lo que nosotros Hemos dejado Pero si están llamados A echarle un esfuerzo A dar un plus Yo me acuerdo De un rector Que tuve El padre Ricardo Cuellar Allá en Aguascalientes Él nos decía Muchachos La iglesia Necesita hoy Sacerdotes Que den un plus O sea Que no nomás Den misas Y confiesen Que hagan algo más Que se animen A hacer cosas nuevas A innovar También la iglesia Necesita laicos Que se animen Que no le tengan miedo A un micrófono Aquí a leer una lectura Que no le tengan miedo A hacer unos adornos A cantar algo nuevo No tengan miedo Que nos Que les pueden hacer Criticarlos Pues eso no es novedad Eso no es novedad Hay que Hay que dar un plus Por favor Pero Hoy quiero hablar De un tema Muy complicado En el que hoy Nuestro Señor Jesucristo Habló El dinero Dice Que difícil es Que un rico Que Entre en el reino De los cielos No Muy bien Dice Es más fácil Que pase un Camello Por la hoja O por el ojo De una aguja Si conocen Las agujas Bueno Pero fíjense Que la palabra Aguja Allá En hebreo En Israel No se refiere A esa aguja Con la que cosen Se refiere Como a un arquito Un arquito Chiquito Que utilizaban Para como Un arco Como de un canal Para llevar el agua Entonces Los camellos Son muy buenos Para agacharse Pero no caminan Agachados Son medios Tercos Si conocen Los camellos O no Son medios Enojones Los camellos Nomás cargan A la gente Se agachan Se sube la gente Y se paran Pero no les gusta Caminar agachados Entonces Cuando una persona Quiere que el camello Pase por esa Abajo de esa aguja De ese De ese arco El camello No quiere Aunque quepa El camello Se enoja No quiere Pasar por allí Es como Como allá en mi tierra Yo creo que aquí También le llaman Los guardaganados Si han visto eso Que ponen esas Como viguetas Ahí para que no No se salga el ganado Y aunque puede brincar La vaca La vaca no brinca Le da miedo eso Y ahí se está No brinca Por ningún motivo La vaca Pues así también El camello Si quieren meter Al camello A fuerzas Por el ojo De una aguja El camello Grita Grita Se enoja No quiere No quiere Porque dice El evangelio Que es más Fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja A que un rico Entre en el reino De los cielos Bueno Porque nos ponemos Como el camello No porque no quepa El camello El camello Si sabe Si, si puede Perdón Si puede pasar ¿Por qué Jesús pone El ejemplo Del camello Terco Y cerrado Porque aunque Hay personas Que me están oyendo Que el dinero Que tienen Deben de usarlo Para ayudar Les vale Les importa poco Son tercos Están cerrados Están aferrados Al dinero Y aunque les digas Ándale Pásate Mira Mira camellito Si pasas Tú por el ojo De una aguja Pásate Pásate No El camello Se aterca Y se echa Como una vaca Y echada Y aunque le piquen Y lo zapateen Y lo quemen El camello No pasa por allí Por eso Jesús Habla del camello Y la aguja No tanto De una aguja chiquita Sino de un arco Donde el camello Si puede pasar Pero El camello Se echa enojado Y de ahí Nadie lo saca Y yo tengo Muchas camellas Y camellos echados Que ven la misa Que apenas Les dice uno De que No que este Cura Dinerero No se llena Hace rifas Y hace viajes Y pide dinero Y no se llena Y no Si señora No me lleno Y aparte usted Ni me ha dado nada Por cierto Que bueno Que se enoja Se enojan Los que ni me han dado Como ven ustedes Y los que me dan De corazón Bueno Les voy a decir El dinero Es fabuloso ¿A poco no es fabuloso El dinero? ¿A quien de ustedes No le gusta el dinero? Levánteme la mano Para esculcarle la bolsa Y dejarlo sin dinero A quien no le gusta El dinero El dinero Tiene cara bonita Y yo les he dicho Que el dinero Es la cosa Más pegajosa Que hay Más que el aceite El dinero Tiene cara bonita Y entonces Es complicado Dar Ayudar Donar Lo que nos está diciendo Jesús Es que el dinero Debe de ser Un medio No un fin Los fines ¿Cuáles son los fines De una persona? Por ejemplo Usted señora Vino a este mundo A ser feliz Un fin Que usted debe de tener Es ser feliz ¿Cuál otro fin? Es una persona Que quiere un fin Estar sano Lo más posible ¿Qué otra cosa Es un fin? La gloria de Dios Poder estar un día En la presencia De Dios Ese es un fin La salvación De tu alma Esa es la salvación De Esa es Esa es La El fin máximo De toda persona La salvación De tu alma ¿Cuál otro es un fin? Pues verte realizado En lo que te gusta Yo les he dicho Que deben de buscarse Un trabajo Que les guste Donde se sientan Realizados Y felices Y ahora Sin embargo Los seres humanos Ponemos también Como un fin El dinero Y nos ponemos A acumular A acumular A acumular A acumular A acumular A acumular Tenemos tanto O ya tenemos mucho Que entre más tenemos Más queremos Y como más queremos Nos cuesta mucho Entender Que con ese dinero Tan lleno de pecados O tan lleno de injusticias O un dinero Bien ganado Porque hay gente Que ves la misa Que tiene un dinero Muy bien ganado Pues aun que esté Bien ganado Hay personas Que se creen Eternos Yo les he dicho Muchas veces esto Y les pasa Lo que el camello Le pican al camello Para que pase Por abajo De la aguja Se enoja el camello Y avienta mordidas El camello Avienta mordidas Como algunas Que conozco Por ahí Que apenas les dicen Cura hablador Cura metiche ¿Por qué anda diciendo eso? Ya me cayó gordo Como algunas señoras locas Que luego me dicen Que yo ya nomás Me quejo Todas las homilías Ay doña señora Tan sentida Pues ya no me vea Si no se hace Y vaya a su parroquia Y sea feliz Y ya Entonces Hay personas Que se molestan mucho Como el camello Cuando le dicen Cuando les dice uno Que andan mal No sé si ustedes Han tenido alguna abuelita O alguna tía Que está forrada De dinero Y se anda muriendo Y dice que no tiene dinero Ni para sus propios pañales Si conocen a alguien así Yo conozco viejitos Que aunque cobran Sus 65 y más No quieren comprar ya nada Están esperando Que les traigan Todos los hijos Todo Que les compren Todos los hijos No Les pasa lo del mal Del camello Se echan ahí Se hacen los sufridos Y apenas uno les dice Mire mamá No sea así Usted si tiene dinero Para comprarse Sus medicinas Amá Ay que hija Tal ingrata eres Yo que te di la vida ¿Verdad que si? No les dicen Yo que te amamanté Mira nomás Ahora con que me sales Amá ¿Alguna camella ¿Algún camellito? ¿O camellote? Sí Señores Miren Les vuelvo a decir lo mismo Jesús No detesta el dinero ¿No? Jesús Lo que habla es Que más le valdría Más Es más fácil Que un camello Pase por el ojo De una aguja Que un rico se salve ¿Por qué? ¿Por qué Jesús Condena a los ricos? Hay ricos muy buenos Y maravillosos Y ejemplares Y personas súper Súper trabajadoras Que han hecho su capital Trabajando Pero bien Honradamente Y que esas personas Al morirse Van a ir al cielo Yo estoy seguro También hay ricos Que se van a salvar Si nos están viendo Algunos ricos Que yo creo que sí Si ustedes son buenas personas Ayudan a los demás Comparten lo que tienen Se van a ir al cielo No se mortifiquen La condena No es a los ricos En general Sino a los ricos Envenenados de dinero Intoxicados de dinero Que no tienen tiempo Ni fuerza Ni ganas Para ayudar Absolutamente a nadie Los ricos Que pagan a empleados Muy poco Que los utilizan Que los explotan Y que les pagan Muy poquito Así que Si usted es una persona rica Le voy a hacer Algunos recordatorios Porque parece Que ya se le están olvidando ¿Sabía usted Que en unos años Se va a morir? ¿Sí sabía? Que así como Sepultaron a su prima La del otro día Así va a estar usted ¿Sabía usted Que en la caja de muertos Nomás cabe usted? ¿No cabe nada más? Le echamos una maceta Allí Una planta ¿Qué más cabrá En una caja de muertos Aparte del muerto? Pues casi nada ¿Sabía usted Que la tumba Donde la hagan Donde vayan a meter Su caja O la mía Nomás va a caber Su caja No está hecha Para más espacio? ¿Sabía usted Que todo lo que tiene Y lo que trae puesto Lo va a dejar Aquí? A este mundo Y esta es una máxima Que a mí no se me olvida Siempre cuando Se me quieren pegar Los billetes Les voy a decir Algo que tengo yo Para que no se me peguen Los billetes O nomás se me peguen Un ratito Y luego vean Que los voy a gastar En algo bueno A esta vida Llegamos pelones Y encuerados Y nos vamos Pelones Y encuerados Porque a este mundo Venimos Y Dios nos mandó A gozar A trabajar A comer A vivir A disfrutar Y a morir Y todo lo que En este mundo Recibimos O tuvimos O gozamos Aquí se queda Nadie Se puede llevar Nada De lo que aquí tuvo De lo que aquí compró De lo que aquí vivió Anímense A hacer algo Por los demás Anímense A cambiar la historia Anímense A ayudar Las obras buenas Que ustedes conozcan Allí donde ustedes viven Estudien Alguna buena causa Y suelten Poquito dinerito Pero primero Estudien No le suelten A cualquiera Que vaya pasando Porque hay sinvergüenzas También Primero hay que ver Qué es lo que se ocupa Y yo lo compro Yo lo pago Yo ayudo Para poder hacer algo Yo Con el dinero Que Dios a mí Me ha regalado Pues ánimo A los ricos Un saludo A todos los ricos Honrados Que nos ven Que ojalá Dios les ilumine Su entendimiento Para que puedan hacer algo Con ese dinerito Yo a mí me llega Dinerito A veces muchito A veces poquito Pero lo que llega Se gasta En esos videos Que les he subido Que han visto De salones De templos De monumentos Y no me arrepiento En lo más mínimo Yo para que ocupo dinero Díganme Para que ocupo dinero No tengo esposa Bendito sea Dios No tengo hijos Gracias al Padre Todopoderoso Mis padres tienen su pensión No necesitan de mí nada Mis hermanos son muy trabajadores Por ahí uno no Pero casi todos Son muy trabajadores Salen adelante solitos Para que quiero yo dinero Que tanto puedo comer Que tanto puedo vestir Así que si me llega Hay que gastarlo Órale Vamos a hacer este salón Órale Vamos a comprar esto Órale Vamos a arreglar este piso Vamos a comprar una ventana Vamos a Así me gusta Y por eso yo Yo Acuerdo Yo fui con el sagrado corazón De Jesús Allá en mi pueblo Un día Cuando me llegó un dinero Que yo no esperaba Y esas señoras Que me ayudaron A hacer el monumento Y yo me rascaba la cabeza Y decía Ay Dios de mi vida Dios de mi vida ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me hago una residencia Para mí? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Arturo, Arturo A ver, a ver Ey, ey, ey ¿Para quién? Eh ¿Una residencia? Ey ¿Me compro un BMW? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que te bajen dos cuadras Después de que te subas? No ¿Qué hago? Este Pues, ¿qué puedo hacer? Fui con el sagrado corazón Y le dije Ya sé que voy a hacer, Señor Te voy a hacer una promesa Todo lo que me llegue A ti te lo regresaré Todo lo que me llegue Y así le estoy haciendo Y Dios me manda gente buena Y generosa Que me dice Yo le voy a dar un donativo Yo le llevo esto Yo le compro esto Otro Yo le colaboro Yo le... Etcétera, etcétera, etcétera Así que Muchas gracias A toda la gente Que confiando en mi persona Me ha ayudado Ánimo Ustedes también Anímense a hacer algo Que no se les pegue Tanto el dinero ¿Para qué hacen esas casononas? Hacen casas con 10 cuartos Que porque tienen 5 hijos Y luego se casan Y se largan Y se quedan solos Ahí en la casa Ya nomás están Tú y tu viejillo Ahí en un casononón Ahí como de 5 cuartos Ahí Solo a la casa Porque nadie 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 se prepara Para las partidas De los hijos Los hijos parten Los hijos hacen su vida ¿Eh? Así que No ambicionen tanto Señoras Cómanse su dinero Paciense su dinero Vístanse Bonitas Y guapas Y disfruten De la vida Porque de esta vida No te vas a llevar Nada Ni los aretes De oro Que traen puestos Les van a poner Unos de fantasía Para que no se vean Medias monas Ahí No más eso Pero los que traen de oro Se los van a arrancar Al morirse Luego luego Quítale sus aretes Ella Para que los ocupa O no señoras Tranquila Así que Ánimo No Que no se nos pegue Tanto eso Hay que hacer obras Buenas De caridad Ayudar Las veces que uno pueda No siempre se puede Pero cuando uno pueda Sí Ánimo Vamos a continuar Con la misa